Yo soy Rafael Fuse Miranda, toco el saxofón alto. Soy Jorge Giraldo y toco el bajo. Yo me llamo Jorge, me apellido Lazo y toco la batería y la percusión. Hola, mi nombre es Joaquín Mariategui y yo toco la guitarra eléctrica. Yo soy Rolo, toco guitarra. Hola, me llamo Sergio, toco timbal y batería. Hola, soy Ángel Irujo y toco la trompeta. Hola, soy Mauricio Merzanes y canto con bareto. ¡Vamos a la fiesta de San Juan! La verdad es que el nombre, aunque suene bastante obvio, siendo un homenaje a la cumbia, nos tomó bastante tiempo decidirnos, teníamos varias opciones y la verdad es que cogimos lo más fácil para el entendimiento de toda la gente y lo que realmente engloba todo esto, el hilo conductor de todo este disco, es la cumbia. Entonces no podía ser otro el nombre, ¿no? Es un tema Chacalón, que es Soy Provinciano, está el Aguajal de los Chapis, sí, efectivamente, y bueno, y todo el rollo de Juaneco, ¿no? Son varias canciones. Pero los temas, como tú dices, temas viejos que se siguen escuchando, se siguen tocando, son temas viejos en el momento en que se compusieron. Yo escucho esta música más vigente que nunca, ¿no? Bacán, ¿no? Que como nosotros hemos tratado de revestir la cumbia de otra manera, creo que la estética del disco también refleja un poco eso, ¿no? Cristian, con toda la experiencia vasta que tiene en el mundo de la cumbia y en la estética amazónica, ha tratado de darle un nuevo giro que él siente que es algo nuevo y algo que parece que refleja un poco lo que es la música del disco, ¿no? La verdad, el disco es esto, digamos, pero lo bacán que hemos trabajado con Cristian es que es un... en verdad son dos dibujos grandes, esto de aquí. Ese es un dibujo, ¿no? Es uno, si uno lo ve en tamaño natural es bastante más impresionante. Y el otro es este. Entonces, y además hay el póster de adentro que es donde está la mal creada, que no son redes sociales. Quiero invitar a todo el mundo este 4 de septiembre en la discoteca a Bocé. Vamos a estar tocando con la mente, presentando nuestro nuevo disco cumbia y como invitado súper especial, Willendoro Cacique de Juanejo y su combo. Así que no se la pierdan que va a estar bien bacán. Prepárense para mover el esculeto con Barreto el 4. Chau, Pat. Bueno, nosotros somos un grupo de fusión, ¿no? Entonces lo que hacemos es fusionar cosas que están lejos con cosas que tenemos cerca, ¿no? Entonces el nombre también es una fusión, ¿no? De Bart Simpson con el gordo Casareto, ¿no? Eso es Barreto. Ok.